Hemos aprobado después de cinco años, lamentablemente un tiempo demasiado largo, un proyecto de ley que crea tres figuras muy importantes en la legislación. Primero, va a haber un registro nacional con identificación del usuario, de la familia y de los responsables de un animal de compañía. Segundo, se establece con claridad que no se pueden violar los derechos de los animales en cuanto a alimentación, seguridad y cuidados básicos que impidan que una persona tome un animal, lo tenga un tiempo y después lo bote a la calle. Tercero, la vagancia y los perros callejeros van a ser combatidos con programas municipales destinados a la esterilización y la vacunación de manera definitiva, porque hay tres millones y medio de animales vagabundos hoy día que no tienen ningún control en la ciudadanía. Y cuarto, se establece que aquellos animales catalogados de feroces, perros, rottweiler, por ejemplo, u otro tipo de animales feroces, serán sus dueños severamente condenados en cuanto a las penas que fueron elevadas incluso hasta el grado de inhabilitación perpetua de tenencia de mascotas. Esto también rige para aquellos inescrupulosos que lucren con peleas de animales como juegos de azar y que encuentran allí una forma de financiamiento para negocios clandestinos. Por lo tanto, con estos cuatro aspectos, sentimos que se ha dado un paso trascendental para que haya en Chile una cultura de tenencia de mascotas y animales de compañía que sea razonable, que la ley impugne y persiga a aquellos dueños que han hecho o maltrato de su animal, o han organizado el maltrato, o han tenido animales feroces que han dañado a terceras personas.